Y que pasa fanboys y son y lloroines, soplamando a sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores Viva Phil Spencer Madre mía amigos, madre mía amigos Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está habilitado la siempre que os hagáis miembros del canal Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal Tendrá ventajas exclusivas como que saluda, finaliza los vídeos y otras clases de ventajas En el último vídeo tenemos 3 nuevos miembros del canal desde aquí, muchísimas gracias De verdad de corazón a PepinilloRick78 que se ha hecho miembros nivel Xbox Team TT A Yael Velázquez que se ha hecho miembros nivel Xbox Team Pro TT Y a Moisés Agraz que se ha hecho miembros nivel Xbox Team TT Desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón a los 3 nuevos miembros del canal por apoyar el canal Ahora sí hermanos de Xbox, ahora sí comunidad de Xbox Atentos hermanos de Xbox y todos aquellos que tengan una Xbox One Porque enhorabuena, enhorabuena porque Xbox tiene muy buenas noticias para nosotros Atentos porque también nos hemos enterado de que Xbox planea extender la vida de las consolas de Xbox One Sí, podría ser que ahora con el lanzamiento de las nuevas videoconsolas tanto de Series X como de Series S Nuestras Xbox One ya digamos que ya les llegaría la hora Pues no, con Xbox eso no sucede Y atentos porque traigo muy buenas noticias Atentos porque Xbox planea extender la vida de las consolas de Xbox One A partir de convertirlas en consolas de streaming Lo que permitiría que los jugadores con una consola de Xbox One de estas Pudieran acceder a todos los juegos que se encuentren disponibles en el X-Crowd sin ningún limitante de hardware Ante esta posibilidad suena lógico que puedas probar los juegos de Xbox antes de descargarlos Y atentos porque vamos a tener también una nueva función los hermanos de Xbox y toda la comunidad de Xbox Y es que la verdad no he visto ninguna compañía que iguale a Xbox en este sentido Una compañía que solo piensa en los jugadores Una compañía que siempre hace la vida del jugador mucho mejor Y es que atentos porque vamos a recibir una nueva función los hermanos de Xbox Pronto podrás probar los juegos del Xbox antes de descargarlos Microsoft no detalla como funcionará el X-Crowd en consolas Xbox Pero atentos porque vamos a poder probar juegos de Xbox antes de descargarlos Ciertamente abre las posibilidades para los propietarios de Xbox que quieran saber como es un juego antes de comprarlo Esta función será particularmente útil cuando un juego sea recién lanzado Siempre que esté disponible, claro está, para la prueba Dado que los juegos regularmente superan los 100 GB Y requieren horas para ser descargados Sinceramente la verdad es que Primero la noticia principal El hecho de que los hermanos de Xbox podamos Los que tengamos la One podamos disfrutar de los nuevos videojuegos de Xbox A través de la nube me parece algo maravilloso Una compañía que no te obliga a dar el salto a la nueva Next 100 con sus nuevas consolas Que te dicen que tienes la One no te preocupes Vas a poder seguir jugando a los nuevos lanzamientos que saquemos de los títulos de Xbox Sinceramente no había visto jamás una compañía la cual cuidase también a sus usuarios Y no solamente a los usuarios de One Sino que normalmente las compañías siempre cuidan a los usuarios que se compran las últimas consolas Como podrían ser Series X y Series S Pues no Aquí Phil Anaconda Spencer cuida a todos los hermanos Da igual la videoconsola que tengas Si eres usuario de Xbox vas a estar muy bien tratado Muy bien cuidado por parte del equipo de Xbox Y eso sinceramente solamente sucede en Xbox No he visto otra compañía que se preocupe tanto por los usuarios De las consolas anteriores Sinceramente desde aquí Y chapo por el cuidado que tiene Xbox en todos sus usuarios Phil Anaconda Spencer hace un tiempo dijo una frase que yo la llevo en el corazón Y es que el dijo En Xbox no dejamos atrás a ningún hermano de Xbox Y en este canal hacemos lo mismo vale O sea tenemos la misma filosofía de Phil Anaconda Spencer Da igual la videoconsola que tengas Que eres bienvenido O sea si eres un hermano de Xbox Da igual la consola que tengas Aquí en este canal En el canal de TT Hater Serás bienvenido Serás como un hermano más de Xbox Y estarás dentro de nuestra familia Xbox Da igual la videoconsola que tengas Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal Desde aquí muchísimas gracias De verdad de corazón Empezamos por AlkaV F.F Noops FabianXD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Philips Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tu Villeja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morárez XX Franco XX Crack Jeremy Yermi 14 Barra Baja Oficial Eifenekin GD Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez El Mad 4 Pacos CBDJD FFODJD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus TF Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Dongato González Doyev Sweeper Bechino Y Y unas letras Chinas Brian Reyes Mol3 Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaegum M Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Hananimation23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Coscódigo Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Akanalogía Senpai Kamikoro Has José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chirerit De las Sofas Mordo Usario Sial Dicen Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan J.C. Luis C. Rodríguez C. Hober Yepez Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López y Gabriel Escalante Dónde 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 Dónde